La palabra del secretario para dar lectura a la cuenta. Espere, presidente, al tiro leo la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Correo electrónico de don Javier San Martín, socio del estudio Barros y Errazonis, por el cual ofrecen su asesoría y colaboración respecto del estudio del proyecto ley original mensaje de su excedencia, presidente de la República, que moderniza los procedimientos concursales del proyecto que está actualmente en tabla. Oficio del superintendente subrogante de Servicios Sanitarios, don Jorge Rivas, por el cual responde a nuestra oficina y remite informes sobre la cantidad de solicitudes que se han presentado hasta la fecha, desglosada por regiones, en el marco de la ley 21.249. Y finalmente, reemplazo para esta sesión de la diputada Sofía Cid, que la reemplazará la diputada doña Araceli Leuquén. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muy bien. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Se ofrece la palabra. No hay palabras prías. Don Álvaro, para la sesión de mañana vamos a tener un problema, por lo que he escuchado al secretario de la Cámara, porque tenemos proyectos de larga discusión. Así es. Se calcula que hasta las 7 u 8 de la noche va a estar sesionando la sala. Entonces vamos a tener que suspender mañana. Ya. Acuérdense que para el 16 estamos invitando a la gente para el tema del turismo, en todo caso. Y mañana teníamos nuestra reunión con nuestros asesores. La dejamos para el otro martes. Ya, perfecto. No hay ningún problema, presidente. Tome el tiro mejor. Tome el acuerdo. Tome el acuerdo. ¿Les parece entonces que dejamos para el lunes, martes, cuánto sería? 17, 17. El martes 17 tendríamos la reunión de trabajo con nuestros asesores, que correspondería mañana. ¿Habría acuerdo entonces? Sí. Acordado. Saludamos al diputado Cosme Mellado, que también se integró desde la sexta región. Ya. Entonces quedaríamos que el lunes tenemos la cosa del turismo, y el martes con nuestros asesores. Y suspendía la sesión de mañana. Muy bien. Le damos la bienvenida a nuestros permanentes acompañantes, el superintendente, don Hugo Sánchez. Muchas gracias por tenerlo con nosotros. Y a don Mario Espinosa. Gracias por estar con nosotros. Entonces, don Álvaro y don Víctor, seguimos nuestro trabajo habitual. Así es. Seguimos. 77. Quedamos en el 77, parece. Ahí está el numeral 110, el artículo 286J, nuevo. Agregues un artículo 286J, nuevo del siguiente tenor. Artículo 286J, venta de activos y contratación de préstamos durante la protección financiera concursal. Durante la protección financiera concursal y para el financiamiento de sus prestaciones, la empresa deudora podrá vender o enajenar activos cuyo valor no excederá el 20% de la cuenta contable. Y tendrá que contratar préstamos siempre que estos no superen el 20% de sus pasivos señalados en la declaración jurada del artículo 286A, circunstancia que deberá certificar el veedor. La venta, enajenación o contratación de préstamos que exceden los montos señalados en el inciso anterior, así como toda operación con personas relacionadas con la empresa deudora, requerirá la autorización de los acreedores que representan más de los dos tercios del pasivo con derecho a voto. Los préstamos contratados por la empresa deudora en virtud de este artículo no se considerarán en las nóminas de créditos y se pagarán en las fechas convenidas. En caso de dictarse la resolución de liquidación de la empresa deudora por cualquier cosa, estos préstamos originados durante la protección financiera concursal se pagarán con preferencia establecida en el numeral 4 del artículo 2472 del Código Civil. Es todo en numeral. Ya, muchas gracias. Don Hugo, ¿algún comentario? Don Hugo, ¿no tiene activado a lo mejor el micrófono, Don Hugo? A ver. Están activados, ¿no? Sí, están activados. Espera, a ver. Ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Sí, me la acaban de activar. No soy presidente. Esto es... ¿Se trae el mismo articulado que hoy día existe? Ya. Ok. ¿Don Mario? Ningún comentario, presidente. Muy bien. Seguimos entonces, don Víctor. Numeral 111. Agréguese un artículo 286K. Artículo 286K. Acredadores con derecho a voto. Solo tienen derecho a concurrir y votar los acreedores cuyos créditos se encuentren en la nómina de créditos reconocidos a que se refiere el artículo 286G y aquellos que figuren en la ampliación de esta nómina de acuerdo a lo previsto en el artículo 286H. En ambos casos deberá darse cumplimiento a lo ordenado en el numeral 7 del artículo 286B relativo a la acreditación de personerías. Los acreedores cuyos créditos se encuentren garantizados comprenda hipoteca votarán de acuerdo al avalúo comercial de los bienes sobre los que recae las garantías conforme conste en la nómina de créditos reconocidos y en su ampliación o modificación en su caso. Sin embargo, cuando el avalúo comercial de los bienes siempre sobre los que recae la garantía excede el valor del crédito que garantizan el acreedor correspondiente votará de acuerdo al monto de su crédito según conste en la nómina de créditos reconocidos y en su ampliación o modificación en su caso. Esto es un número al presidente. Muy bien, gracias don Víctor. ¿Don Hugo? Señor presidente, se mantiene el articulado actual. Ya, no hay modificación. No. Don Mario, nada tampoco. No, nada tampoco, gracias don presidente. Seguimos al L. 112. Numeral 112, artículo 286L de la Junta de Acredores en los procedimientos concursales de reorganización simplificada. ¿Aló? Sí. Sí. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ya. Artículo 186L de la Junta de Acredores. En los procedimientos concursales de reorganización simplificada no se celebrará Junta de Acredores. En su lugar, se procederá a votar directamente la propuesta de acuerdo de reorganización judicial que presente el deudor. Sin perjuicio de lo anterior, la propuesta se deberá acordar en los mismos términos del artículo 79 en aquello que no sea incompatible con este artículo, considerándose como acreedores presentes aquellos que votaron la propuesta de conformidad en el artículo 286N. No obstante, uno o más acreedores que representen en su conjunto al menos el 30% del pasivo con derecho a voto, podrán solicitar al tribunal que cite extraordinariamente a una junta de acreedores para votar la propuesta de acuerdo de reorganización judicial, el que mediante resolución fijará la hora del día de la votación del acuerdo y citará a los acreedores a una junta en las dependencias del tribunal, la que deberá ser el término del plazo de protección financiera conjuntal. Dicha resolución deberá ser publicada en el boletín concursal por el veedor en un plazo de tres días contados desde su dictación. La resolución que resuelva dicha solicitud acogiéndola o denegándola será inapelable. Muchas gracias. Don Mario. No tengo comentario, presidente. Don Hugo es lo que existe, ¿no? No, señor presidente. Aquí lo que estamos dando es la posibilidad que en el caso de las empresas de menor tamaño que se reorganicen pueda no tener lugar la junta, ya, sino que solamente con el procedimiento de voto, a través de un escrito en tribunales, se puede hacer el recuento de votos y votar sin la necesidad de esta junta, a excepción de que el 30%, o sea, los acreedores que representen al menos el 30%, la soliciten. Y en general a estos procedimientos no concurren muchos acreedores a la junta, entonces le va a dar movilidad a los procedimientos. Ok. Queda claro. ¿Un comentario? No. Seguimos, don Víctor. Número 113. Artículo 286-M. Modificación del acuerdo. Las modificaciones al acuerdo deberán adoptarse por el deudor y los acreedores que los suscribieron agrupados en sus respectivas clases o categorías, conforme al mismo procedimiento y mayorías exigidas en el artículo 286-L. No obstante lo anterior, el acuerdo que establezca la constitución de una comisión de acreedores podrá facultarla para modificarlo con el cúrum de aprobación que el mismo acuerdo determine, en el que en ningún caso podrá ser inferior al cúrum simple. La modificación podrá recaer sobre todo o parte del contenido del acuerdo, salvo lo referente a la calidad de acreedor, su clase o categoría, diferencias entre acreedores de igual clase o categoría, monto de sus créditos, sus diferencias y el resto de aquellas materias que el acuerdo determine como no modificables por la comisión de acreedores. En las votaciones en que tengan lugar con posterioridad a la aprobación del acuerdo por el tribunal, el derecho a voto se determinará conforme en el artículo 286-K. No tendrán derecho a voto los acreedores que tengan la calidad de personas relacionadas con el deudor. Todo el número al presidente. Ok. Don Hugo. No soy presidente, esto es lo mismo que se regula hoy, bien. No hay cambio. Ok. ¿Don Mario? No, presidente. ¿Diputados, diputados? Nada. Muy bien. 114, don Víctor. Número 114, agrega un artículo 286-N, votación sobre las propuestas de acuerdo. Los acreedores reconocidos en el procedimiento podrán pronunciarse sobre la propuesta de acuerdo mediante una presentación al tribunal en que conste el voto de los acreedores. Los acreedores podrán votar desde la publicación del informe del veedor sobre la propuesta de acuerdo en el boletín concursal o desde el plazo establecido para él en caso de que no la presente en el término del día fijado para la votación del acuerdo de reorganización judicial. Todo, presidente. Ok. ¿Don Hugo? Señor presidente, aquí tiene la misma modificación que se hizo para el régimen general, para las empresas de mayor tamaño, que es que los acreedores podrán votar desde la publicación del informe del veedor, porque en la actualidad lo voy a decir antes, digamos, sin haber conocido este informe que se refiere a la viabilidad del acuerdo de la propuesta de acuerdo en el acuerdo de reorganización. Eso siempre es cierto. Muy bien. ¿Don Mario? Sí, no solo recalcar que con esto se permite a los acreedores votar con mayor información y conocimiento el estado real de la empresa, cosa que no ocurría antes, por lo tanto, es bueno que se contemple de esta forma para la reorganización simplificada, presidente. Ok, muchas gracias. Diputadas, diputados, no hay comentario. Don Víctor, sigamos. Seguimos, numeral 115, artículo 286, Eñe. Nueva propuesta de acuerdo si se acoge la impugnación al acuerdo por las causales establecidas en los números 1, 2, 3 y 6 del artículo 85, el deudor podrá presentar una nueva propuesta de acuerdo con asistencia del veedor dentro de los 10 días siguientes contados desde que se notifique la resolución que tuvo por acogida la impugnación referida. En este caso, el deudor gozará de protección financiera concursal hasta la votación de la nueva propuesta. La resolución que tenga por presentada la nueva propuesta de acuerdo fijará la fecha de la nueva votación, la que deberá se quebrarse entre los 10 días contados desde que el deudor la presentó. Si el deudor no presentara la nueva propuesta de acuerdo con asistencia del veedor dentro del plazo antes establecido, el tribunal competente dictará de oficio y sin más trámite la resolución de liquidación del deudor. Si se acoge una impugnación al acuerdo por las causales establecidas en los artículos, en los números 4 o 5 del artículo 85, el tribunal de oficio y sin más trámite ordenará el inicio del procedimiento concursal de liquidación en la misma resolución que acoge la impugnación. En los casos de los incisos segundo y tercero del presente artículo, previo a la dictación de la resolución de liquidación, el tribunal deberá remitir a la superintendencia los antecedentes de los tres principales acreedores del deudor establecidos en la nómina de crédito reconocido por la nominación de un liquidador. Es todo, presidente. Ok, muchas gracias, don Víctor. Don Hugo, perdón, ¿algún comentario? Sí, señor presidente, acá lo que estamos permitiendo, que frente a cierta propuesta causales de impugnación, que no son las más complejas, las más onerosas para los acreedores, el deudor podrá ingresar una nueva propuesta sin lo que hoy día se exige, que es el apoyo de dos o más acreedores que representen a lo menos un 66% del pasivo total. Así que se está facilitando, digamos, al deudor, empresa de menor tamaño, que pueda ingresar una nueva propuesta sin el acuerdo de acreedores que hoy día se le hace muy complejo, porque tiene que andar detrás de ello y en general los acreedores en procedimientos de menor tamaño, los acreedores no tienen las ganas, digamos, y sobre todo por el costo que representa la representación de un abogado, de participar de manera muy activa. Lo otro que además podrá esta nueva propuesta de acuerdo también hacerla con asistencia del veedor y finalmente una corrección que hemos hecho durante todo el texto, que también acá en este caso la resolución de liquidación, el tribunal lo hará por intermedio de la superintendencia. Ya dado que estamos en un proceso de reorganización, ya se tiene la verificación de los créditos, se conoce a los tres principales acreedores. Por lo tanto, hoy día lo que se hacía era una resolución en la que el tribunal, ¿cierto?, definía los liquidadores y ahora lo que se está haciendo es que sea mediante la superintendencia. Eso, señor presidente. Ok, muchas gracias. ¿Don Mario? No tengo comentario, presidente. ¿Diputadas, diputados? Tampoco. 116 entonces, don Víctor. Númeral 116, un artículo 286 o aprobación y vigencia del acuerdo. El acuerdo se entenderá aprobado y comenzará a regir una vez vencido el plazo para impugnarlo, sin que se hubiera impugnado y el tribunal competente lo declara así de oficio o a petición de cualquier interesado o del veedor. Si el acuerdo fuera impugnado y las impugnaciones fueran desechadas, el tribunal competente lo declarará aprobado en la resolución que se desechó. La o las impugnaciones de aquel comenzará a regir desde que dicha resolución causa ejecutoria. Las resoluciones señaladas en los incisos primero y segundo de este artículo se notificarán en el boletín concursal. El acuerdo regirá, no obstante, las impugnaciones que se hubieran interpuesto en su contra. Sin embargo, si estas fueran interpuestas por acreedores de una determinada clase o categoría que representan en su conjunto lo menos el 30% del pasivo con derecho a voto de su respectiva clase o categoría, el acuerdo no empezará a regir hasta que dichas impugnaciones fueran desestimadas por sentencia firme y ejecutoria. En este caso y en el del inciso segundo de este artículo, los actos y contratos ejecutados o celebrados por el deudor en el tiempo que media entre el acuerdo y la fecha en que queda ejecutoriada la resolución que acoge las impugnaciones no podrán dejarse sin efecto. El recurso de casación deducido en contra de una resolución de segunda instancia que desecha la o las impugnaciones no suspenderá el cumplimiento de dicha resolución, incluso si la parte vencida solicita que se otorgue fianza de resultas por la parte vencedora. Acogida las impugnaciones, el acuerdo al acuerdo por resolución firme y ejecutoriada, las obligaciones y derechos existentes entre el deudor y sus acreedores con anterioridad a éste se regirán por sus respectivas convenciones. Todo el número al presidente. Gracias. Don Hugo. Señor presidente, lo mismo que se regula en la actualidad. Don Mario. No, señor presidente. Muy bien, diputadas, diputados. Número 117, don Vic. Número 117, artículo 286 P. Cancelación de anotaciones e inscripciones. Aprobado el acuerdo de reorganización judicial, se cancelarán las inscripciones previstas en el número 8 del artículo 286 B. Todo el número al presidente. Ok. ¿Algún comentario, don Hugo? No. No. ¿Don Mario? Tampoco. Tampoco, presidente. Muy bien. Número 118. Número 118, artículo 286 Q. De los bienes no esenciales para la continuidad del giro de la empresa deudora. En el plazo de ocho días siguientes a la publicación de la resolución de reorganización referida en el artículo 286 B, el acreedor cuyo crédito se encuentre garantizado con prenda o hipoteca, podrá solicitar fundadamente al tribunal competente que declare que el bien sobre el que recae su garantía no es esencial para el giro de la empresa deudora. Para resolver lo anterior, el tribunal podrá solicitar al veedor un informe que contendrá la calificación de si el bien es o no esencial para el giro de la empresa deudora y el avalúo comercial del bien sobre el que recae las referidas garantías. El tribunal deberá resolver dicha calificación en única instancia a más tardar el segundo día anterior a la fecha de celebración de la junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre las proposiciones de acuerdo de reorganización judicial. El acreedor cuya garantía recae sobre un bien calificado como no esencial concurrirá y votará en la clase o categoría de acreedores balistas únicamente en el saldo del crédito no cubierto por la garantía. El saldo cubierto por la garantía no se considerará en el pasivo de la clase o categoría de los acreedores garantizados. El acreedor cuyo crédito no hubiere sido enteramente cubierto por la garantía podrá solicitar mediante un procedimiento incidental ante el mismo tribunal que conoció y se pronunció sobre el acuerdo que dicho acuerdo se cumpla a su favor mientras no se encuentren prescritas las acciones de que del mismo emanen. El excedente que resulte de la venta del bien declarado no esencial una vez pagado el respectivo crédito se destinará al cumplimiento del acuerdo. Es todo, presidente. Gracias. Don Hugo. No, presidente, ningún cambio. Don Mario. Un comentario, presidente. Diputados, diputados. Muy bien. 119. 119. Artículo 286 R. Efectos de acuerdo del acuerdo de reorganización judicial en las obligaciones garantizadas del deudor. Tales efectos serán los siguientes. Uno, respecto de las obligaciones del deudor garantizadas comprendo hipoteca sobre bienes de propiedad del deudor o de terceros declarados no esenciales para el giro de la empresa deudora. De acuerdo a los artículos 286 A y 286 U, se aplicarán los términos y modalidades establecidos en el acuerdo de la organización judicial. Dos, respecto de las obligaciones del deudor garantizadas comprendo hipoteca sobre bienes de propiedad del deudor declarados no esenciales para el giro de la empresa deudora. De acuerdo a los artículos 286 A y 286 U, regirá lo establecido los incisos segundo y tercero del artículo anterior. Tres, respecto de las obligaciones del deudor garantizadas comprendo hipoteca sobre los bienes de propiedad de terceros declarados no esenciales para el giro de la empresa deudora, de acuerdo a los artículos 286 A y 286 U, deberá distinguirse. A. Si el respectivo acreedor vota a favor del acuerdo, se sujetará a los términos y modalidades establecidos en él, no podrá perseguir su crédito en los términos tintos a los estipulados. B. Si el respectivo acreedor manifiesta su intención de no votar o no asiste a la junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta del acuerdo, su crédito no se considerará en el visivo con derecho a voto correspondiente a su clase o categoría y podrá cobrar su crédito respecto de las prendas o hipotecas otorgadas por terceros. Cuatro, respecto de las obligaciones del deudor garantizadas con precauciones personales, deberá distinguirse. A. Si el respectivo acreedor vota en su clase o categoría de balista a favor del acuerdo, se sujetará a los términos y modalidades establecidos en él y no podrá cobrar su crédito en términos de los estipulados. B. Si en el respectivo, si el respectivo acreedor no vota sobre la propuesta de acuerdo, su crédito no se considerará en el pasivo con derecho a voto correspondiente a su clase o categoría y podrá cobrar su crédito respecto de los fiadores o codeudores solidarios o subsidiarios o avalistas en los términos originalmente pactados. El fiador o deudor solidario o subsidiario avalista tercero poseedor de la finca hipotecada o propietario del bien presentado que hubiere pagado de acuerdo a lo establecido en la letra B del número 3 o en la letra B del número 4 anteriores, podrán ejercer según corresponda a su derecho a aprobación o reembolso mediante un procedimiento incidental ante el mismo tribunal que conoció y se pronunció sobre el acuerdo solicitando que éste se cumpla a su favor mientras no se encuentran las acciones que de él resultan. Gracias, don Víctor. Don Hugo. Presidente, sin carnes. Ok. Don Mario. No tengo comentario, presidente. Diputada, diputado. 120. 120, agrega su artículo 286 S. Rechazo del acuerdo. Si la propuesta de acuerdo es rechazada por los acreedores por no haberse obtenido el CURB necesario para su aprobación o porque el deudor no hubiere otorgado su consentimiento, no estuviera constituida la Junta de Acredores, el tribunal enviará a la superintendencia dentro de los cinco días siguientes a esta actuación antecedente de los tres principales acreedores que constan en la nómina de créditos reconocidos para la nominación del liquidador de acuerdo al artículo 37. Una vez recibido el certificado de nominación del liquidador, el tribunal dictará la resolución de liquidación sin más trámites. Si la Junta estuviera constituida y la propuesta de acuerdo es rechazada en los términos del artículo anterior, el tribunal dictará la resolución de liquidación respectiva sin más trámites. La Junta de Acredores que rechace propuesta de acuerdo deberá nominar a los liquidadores titular y suplente a los que el tribunal competente deberá designar con el carácter definitivo sin perjuicio de lo anterior. Si dentro del plazo previsto en el inciso primero o en la misma Junta en el caso segundo, el deudor acreditará ante el tribunal que cuenta con el apoyo de uno o más acreedores que representan a lo menos la mitad del pasivo con derecho a voto para realizar una nueva propuesta de acuerdo, el tribunal será como nueva fecha de votación de acuerdo de reorganización judicial el décimo día contado desde la notificación de dicha resolución por estado diario, fecha hasta la cual se extenderá la protección financiera concursal. En este caso, el deudor deberá presentar una nueva propuesta dentro de cinco días contados desde la dicha notificación. Si la nueva propuesta de acuerdo es rechazada o no es presentada dentro del plazo, el tribunal procederá de conformidad al inciso primero o segundo según corresponda. Todo presionado. Ok. Don Hugo. Sí, señor presidente, acá hay un cambio relevante que frente al rechazo del acuerdo, habiendo o no habiendo Junta, el deudor podrá conseguir un quórum ya para entrar una nueva propuesta de acuerdo, menor que lo que se exige en la actualidad, que un 66% bajaría al 50%. Ese es el cambio. Ok. Don Mario. Sí, estamos de acuerdo con la propuesta, presidente. Diputada, diputado. Es para mejor esto. Sí. Muy bien. Sigamos, don Víctor, 121. Numeral 121 en el artículo 287 que habla de la revocabilidad objetiva, agrega un nuevo inciso final. Dice. Dice, tratándose de empresas deudoras sometidas a procedimientos concursales especiales, el veedor o el liquidador, en su caso, cuando estime que el costo de ejercer la acción revocatoria será superior al beneficio que pudiera obtener, deberá dejar constancia escrita en el tribunal y someter a votación de los acreedores la decisión de deducir las acciones previstas en este artículo. El veedor o el liquidador tendrá el plazo de dos días para publicar una copia del escrito en el boletín postal y desde dicha publicación los acreedores dispondrán de cinco días para votar conforme a los mecanismos del artículo 80. Se deberán ejercer las acciones de este artículo cuando así lo determinen dos o más acreedores que representen al menos el 50% del pasivo. Don Número, presidente. Ok. Don Hugo. Sí, señor presidente. Acá estamos dando la posibilidad que, ante la valoración que haga el liquidador o el veedor, de que el costo de las acciones revocatorias, que son acciones para revocar contratos, operaciones simuladas, etc., que se han hecho entre uno y dos años antes a la resolución de inicio de la liquidación o la reorganización, ante la valoración de un costo mayor, porque son acciones judiciales que, además, toman un tiempo importante, y que tienen un costo que no es menor, si el beneficio de recuperación de bienes a través de estas acciones revocatorias es menor que el costo que tienen estas acciones, van a poder solicitarse que no se lleven a cabo. Entonces, hay una mejora en el sentido de que se le va a dar mayor movilidad también a estos procedimientos, los cuales, en general, no hay mucha... hay bastante decida de los acreedores, así que se daría esa posibilidad a su influencia. Ok. Don Mario. Sí, presidente. En el mismo... con la misma lógica de esta modificación, me gustaría que se revisara y evaluara que esta... que no fuera obligatorio para los liquidadores y devedores ejercer estas acciones revocatorias en todos los procedimientos, sino que esta misma lógica que se aplica para los procedimientos concursales especiales, también se aplique para la reorganización o liquidación de grandes empresas, porque, en el fondo, muchas veces, en esos casos, el liquidador y devedor tiene la obligación de ejercer esas acciones concursales, acciones revocatorias, a pesar de que el beneficio versus el costo de ejercer esa acción sea menor. En cambio, acá se les da la posibilidad de someter a votación y que sean los acreedores que decían, por lo tanto, creemos que pudiera ser positivo que esta misma modalidad se contemple también para los procedimientos de grandes empresas, presidente. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? No. 122. El numeral 122 del artículo 290, que habla de los actos o contratos revocables celebrados por la persona deudora, letra A, reemplazan el deciso, pero como lo vemos ahí en los puntos, la expresión o de liquidación de los bienes de la persona deudora por o de liquidación de una persona deudora. Y B, reemplazan el numeral 3 del artículo 1 de deudor por deudor con mayúsculas. Todo, presidente. Perdón, ¿es de forma esto? ¿Don Hugo? Sí, sí, señor presidente. Ya. Vamos a la 123, entonces. Numeral 123, agrégase un nuevo artículo trigésimo transitorio. Esto se hace a la ley 20.720. Un nuevo artículo trigésimo transitorio, el siguiente tenor. Artículo trigésimo transitorio, en todas aquellas quiebras iniciadas antes de la entrada en vigencia de la presente ley, que carezcan de bienes o en que estos no alcanzan a cubrir los gastos necesarios para su prosecución, el respectivo tribunal de oficio o a petición de parte o de la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento podrá decretar el sobreseguimiento temporal. La resolución se notificará por medio de aviso inserto en el diario oficial. La carencia de bienes o la insuficiencia de estos para cubrir los gastos de la quiebra podrá ser acreditada mediante un informe contable emitido por la superintendencia que sea junto a la solicitud respectiva. Si transcurrido el plazo de dos años, desde que se hubiera notificado el sobreseguimiento temporal, no se hubiera solicitado que este se deje sin efecto en los términos del artículo 162 del libro cuarto del Código de Comercio, el respectivo tribunal de oficio o a petición de parte o de la superintendencia podrá decretar el sobreseguimiento definitivo. Todo, presidente. Muy bien, muchas gracias. Don Hugo. Sí, señor presidente. Lo que buscamos acá es cerrar 1099 quiebras, las cuales hoy día, hasta el día de hoy, están sin ingreso y sin cuenta. Entonces, hemos tenido el problema, se nos ha presentado ahí, que no hay motivación alguna de las partes, dado que ya no quedan bienes por vender, no quedan tampoco dinero en las cuentas corrientes de la quiebra. La posibilidad es que hoy día nadie, como le comentaba, quiere movilizar y cerrar estas cuentas dejando a los deudores sin la posibilidad de reemprender. Entonces, estamos dando la posibilidad de que estas 1099, que es un 31% del total de quiebras que hoy día están inmovilizadas, que podamos tener un pronto cierre. Entonces, se declararía el sobreseguimiento temporal y en dos años más, si es que nadie objeta la cuenta, podríamos estar cerrando esas 1099 quiebras, señor presidente. Ok, don Mario. Sí, presidente, no tengo comentarios. Ya. Muy bien, diputadas, diputados. Vamos entonces al artículo segundo. Artículo segundo son modificaciones al Código Penal. En el artículo 464 ter del Código Penal, reemplaza la expresión deudor, veedor, liquidador por deudor, veedor, liquidador con mayúscula. Ok. Y le reemplaza el inciso segundo por el siguiente. Del mismo modo, será castigado el que sin tener la calidad ante dicha, perpetrare alguno de los hechos señalados en el inciso anterior, actuando con el consentimiento de quien tiene esa calidad o en su beneficio. Y C, incorpora un nuevo inciso final. Siguiente tenor, el abogado que en el ejercicio de su labor profesional, perpetrario, participe de forma punible con el deudor en la comisión de alguno de los delitos previstos en este párrafo, será castigado adicionalmente con la pena de suspensión de la aprobación durante el tiempo de la condena. Todo, presidente. Ok. Don Hugo, zona de cuartos, ¿no? Sí, señor presidente, pero hay dos modificaciones relevantes. La primera es que elimina lo que se diría que era la penalización del acto de inducción o cooperación. También un poco por la complejidad de poder determinar la acción de inducción o cooperación. Cambiándola por una acción de mucho mayor compromiso político, digamos, en el acto punible, que actuar con el consentimiento de los sujetos calificados mencionados en el inciso primero. Entonces, estamos dejando una acción que hoy día es de baja, es de muy difícil, digamos, detección y también de menor acto de penalización, digamos, por uno mayor. Y, finalmente, en el tercer inciso estamos agregando expresamente la pena accesoria para el abogado que en el ejercicio de sus funciones profesionales perpetrare o participare de los delitos concursales contemplados, o sea, que fuera parte ya de los delitos contemplados en el párrafo séptimo del título noveno, que tiene que ver con el ocultamiento de bienes, la generación de transferencias de bienes, la destrucción de estados financieros o información contable también. Entonces, son actos que son bastante fuertes y, en este sentido, perseguir de alguna manera también ciertos delitos de huello corbata que hoy día no están cubiertos por el Código Penal. Eso, básicamente, señor presidente, nosotros lo que queremos es evitar que un acto, digamos, de mala fe de preparación del deudor hacia la liquidación sin bienes o con bienes escasos tenga el apoyo también de forma planificada y concertada del abogado, cosa que hoy día queremos que sea poco, pero queremos cerrarle la puerta, digamos, a este tipo de acciones que, en general, son preparatorias de la de la insolvencia también. Ok. Señor presidente. Don Mario. Sí, presidente. Respecto a esta modificación, la verdad que nos genera bastante dudas sobre su constitucionalidad. Vemos especialmente el inciso final nuevo que establece la responsabilidad penal del abogado. Creemos que con la forma en que está redactado no cumple el principio de taxatividad que está consagrado en nuestra Constitución, en el inciso octavo, el número 3 del artículo 19, que establece que ninguna ley podrá establecer pena sin que la conducta que se sancione esté expresamente descrita en ella. Vemos que la redacción que tiene la norma que se propone deja, incumple esta norma, por lo tanto, no contiene una descripción de la conducta, no define lo que es una intervención punible del abogado y, por lo tanto, deja abierta a la discrecionalidad. Y eso va en contra de una de las bases del derecho penal, que es su aplicación segura y previsible. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creemos que debiera mejorarse la redacción o revisarse o bien eliminarse. Vemos que también pudiera generar problemas de acceso a la justicia, por parte de las personas especialmente, porque a partir de esta norma, evidentemente, quienes nos dedicamos a la defensa de deudores o a los temas de insolvencia, vamos a tener que requerir mucha mayor información respecto de los clientes, respecto de los potenciales deudores o empresas deudoras, aumentando también los costos, evidentemente, porque hay muchas veces que las personas, por su ignorancia o desconocimiento, han hecho o no saben que tienen determinados bienes, como hemos conversado en estas sesiones, por ejemplo, los derechos hereditarios, o que alguna vez tuvieron un vehículo que quedó fuera de servicio o que ya no lo ocupan, pero que normalmente sigue siendo, estando registrado su nombre, por lo tanto, hay varias cosas que revisar. Y de ese punto de vista, presidente, y por su intermedio, quisiera sugerirle a la comisión que despache un oficio a la Corte Suprema para que envíe su opinión o su comentario o análisis respecto de esta última modificación al Código Penal, presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra, diputado. Diputado. Diputado Mellao. Sí. Rolando Rentería está presente. Que el diputado Rolando Rentería está presencial también con Miguel Mellao y conmigo. Ah, presento. Ya. Diputado Miguel Mellao ha solicitado la palabra. Sí, presidente. A ver, tomando en cuenta lo que dice don Mario, pero también tiene que él ver de que hay abogados que realmente hacen partícipe con el deudor de modificaciones al patrimonio del deudor para que los acreedores no encuentren cierta cantidad de bienes en algunas partes. Yo creo que sí, a lo mejor podemos mejorar la reacción en algún punto, pero sí hay que tener un aviso a los que asesoran a las personas, dado que esta ley va a ir a beneficiar el reemprendimiento, que el abogado efectivamente sea una contraparte del deudor, pero no involucrarse con el deudor para poder también defraudar a los acreedores. Yo creo que por ahí es donde tiene que irse una claridad, don Mario, sobre el tema. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que este es el título que está. Podemos mejorarlo, don Hugo, a lo mejor, pero el fondo del tema es el que no tenemos que perder, don Mario, porque el fondo del tema significa que tenemos que ir a una mejor sociedad a futuro, porque si los acreedores en general le dan la posibilidad de reemprender, sobre todo a las pymes, en el 2021, que va a estar muy complicada, no haya una mano mora detrás de este tema para que los acreedores no confíen en esas y en todas las pymes, porque con una o dos muestras el sistema financiero se cierra para todas al final. Entonces, busquemos evitar eso, pero también busquemos que se pueda perpetrar lo otro. ¿Presidente? ¿Perdón? Sí, cortito. Sí, cuando para refrendar lo que dice el diputado Mellado por su intermedio, yo estoy totalmente de acuerdo en que avancemos en una regulación, porque evidentemente aquellos colegas que participan o que arman una situación patrimonial ficticia por parte de los deudores que se someten a un procedimiento concursal, yo estoy de acuerdo en que eso sea sancionado. El reproche va en la forma en que está redactada el proyecto de ley respecto a esto, es que creemos que tiene esos vicios que, por supuesto, que estamos llanos a que se revisen durante la discusión parlamentaria. Eso, presidente. Muy bien. Don Víctor, sigamos. Muy bien, presidente. El numeral 2 reemplaza en el artículo 465 del Código Penal la expresión del veedor o liquidador por la expresión de la superintendencia de insolvencia, reemprendimiento del veedor o liquidador. Todo, presidente. Muy bien. ¿Algún comentario, don Hugo? Sí, señor presidente. Lo que estamos acá dando la posibilidad a la superintendencia, que hoy día no la tiene, del ejercicio de la acción penal por los delitos concursales, porque en general la superintendencia solo tiene la acción penal sobre el sujeto fiscalizado nuestro, sobre el liquidador y el veedor. Entonces, lo que se sucede habitualmente cuando el liquidador o el veedor ya logran ver alguna de estas figuras penales dentro del procedimiento, dado lo largo y lo costoso que es, no la accionan. Entonces, muchas veces la superintendencia, teniendo los antecedentes y pudiendo relevar esta causa, hoy día no tiene la posibilidad de ingresar en la fiscalía la denuncia. Entonces, le estamos otorgando con este artículo, señor presidente, con esta modificación, esa posibilidad, porque solo hoy día de previa instancia particular lo puede hacer un acreedor, cualquiera, digamos, o el liquidador o el veedor. Pero hoy día hay poca motivación para hacerlo, sobre todo en procedimientos de menor tamaño. Eso, señor presidente. Ok. ¿Don Mario? No, no tengo comentarios, presidente. Muy bien. Diputados, diputados, no hay comentarios. Seguimos en el número 3, entonces. Número 3. En el artículo 465 bis del Código Penal, reemplaza la expresión deudor solo por la palabra deudor. Y en letra B, agregas entre las expresiones número 13 y del artículo segundo, lo siguiente, y en el número 25. Eso es. Ok. Muy bien. Es de forma, ¿no? Sí, señor presidente. Aquí solo comentar que esto estaba reservado para el deudor empresa. Entonces, lo que hacemos es, como decía, solo al referido al número 13, del artículo 2 estamos borrando la expresión solo y dejando también que se incorpore al deudor persona natural. Y por eso también, más adelante, eliminamos el 466. Correcto. Aproveche de explicar al tiro la eliminación del 466. Sí, es básicamente eso, señor presidente, que era el artículo que viene. Para no dejarlo por separado, lo estamos incorporando dentro del 465 bis. Entonces, por eso es la eliminación previa, la que estaba comentando recién. Pero básicamente deforma, señor presidente. Ok. ¿Don Mario? No tengo comentario, presidente. Muy bien. ¿Diputada, diputados? Tampoco. Vamos entonces a la página 178, artículo tercero. Al artículo tercero. Modificar el Código de Comercio en la forma que a continuación se indica. Reemplace en el artículo 165 los numerales 1, 2 y 3 por los siguientes. 1. Que se haya aprobado la cuenta definitiva del síndico. Tal circunstancia se certificará cuando haya transcurrido el plazo señalado en el artículo 30, sin que la superintendencia o algún acreedor haya objetado la cuenta o cuando, habiéndose objetado, el tribunal haya aprobado o tenido por subsanadas las observaciones informadas por la superintendencia y que motivaron la objeción de la cuenta, sea ella o de algún acreedor. Este requisito se refiere solo a la cuenta final rendida por el síndico que no haya sido cesado anticipadamente en el cargo. 2. Que el procedimiento penal de calificación de la quiebra haya concluido por el sobreseguimiento definitivo o por sentencia absolutoria referente a los ilícitos sancionados en este libro. 3. Y en el caso de la sentencia condenatoria se acredite el cumplimiento de la pena. 3. En los casos del deudor contemplado en el artículo 466 del Código Penal, que se haya dictado sobreseguimiento definitivo o sentencia absolutoria y para el caso que haya sido condenado que se acredite al cumplimiento de la pena. 4. Presidente, una observación. 6. Así es. Hay que hacerlo. Nosotros lo conversamos con el representante del Ejecutivo y al costado izquierdo en la primera columna está el actual artículo 165 del Código de Comercio. Entonces hay un... Que no tiene numerales. 4. Hay una... Inconsistencia. Consistencia en la propuesta de modificación de artículo. Pero una cosa de forma nomás. No. Es más que de forma. Álvaro, dale, explícate. No, 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 que lo explique don Hugo, porque en el fondo yo no entiendo el cambio en la práctica. A ver, dejemos a don Hugo entonces. Don Hugo. Sí, yo creo que, señor presidente, gracias, yo creo que la referencia está mal hecha. Claro, porque viendo el artículo 165, la sesión de efectos públicos, claro, de acuerdo a lo que sale ahí no correspondería, porque eso es respecto a la sesión de efectos públicos. Habría que revisarlo. Sí, sí, revisémoslo, porque lo que nosotros estamos modificando es que hoy día, sí, revisémoslo, porque ahí yo tengo la duda. Sí, porque no, presidente, nosotros el comparado, el texto del Código de Comercio a la Vista es el que está publicado por la Biblioteca del Congreso, así que no puede ser esa la referencia, a lo mejor ahí hay alguna forma, algún artículo, algo está, digamos, desfasado. Perdón, Víctor, ¿y esto puede colocarse como un artículo transitorio? Porque esto es distinto al artículo 165, los normales 1, 2 y 3. Es que no sabemos qué es lo que hace el 165, a qué se refiere esto, yo no lo tengo claro, el mensaje del Ejecutivo. Ahí es el Ejecutivo quien tiene que aclarar el... Exacto. A ver, no nos hagamos líos nosotros, esto es un problema del Ejecutivo. Exacto. O sea, pasemosle la pelota a Don Hugo, para que él lo resuelva, para que no vamos a resolver nosotros si no sabemos dónde quieren poner eso. Don Hugo, así que queda con pega para la casa. Presidente. Sí. La Jimena. No, mencionarle que nosotros estuvimos, estamos revisando todos los temas que nos levantó la Secretaría, que en caso de requerirse hacer ajustes o explicaciones, todo eso va a ir incorporado en las modificaciones que se hagan al momento de abrirse plazo de indicación. Ok. Perfecto. Listo, resuelto el problema. Listo. Artículo transitorio. Señor Presidente, disculpe. Sí, don Hugo. Sí, lo que pasa es que yo tengo a la vista acá, no sé si sería la última versión, pero yo tengo acá el Código Comercio, el libro cuarto abierto, y el artículo 165 trata sobre el sobreseguimiento definitivo. ¿Ya? Entonces, vamos a buscar bien, yo no creo que el texto haya cambiado, pero según lo dice el secretario, sí, pero por lo menos el articulado que nosotros tenemos habla del sobreseguimiento definitivo de las quiebras. Y ahí hay tres, efectivamente, tres causales. Ya, y lo que nosotros estamos haciendo acá es detallar mejor las causales porque tenían cierto sesgo. No consideraban cuando hubiera habido una sentencia absoluta, solo consideraba la sentencia absoluta, pero no consideraba cuando había una sentencia condenatoria, pero que ya hubiera cumplido la pena. Y ahí nosotros también entendemos que la persona está rehabilitada, ¿ya? Como para poder nuevamente solicitar el sobreseguimiento de su causa. Entonces, vamos a buscar bien ahí, con economía, cuál es el artículo que corresponde, como le comento, según el libro que yo tengo acá, el Código Comercio, el libro cuarto, el 165, correspondería a las causales de sobreseguimiento definitivo. ¿Ya? Pero lo vamos a revisar, señor presidente. Muy bien. Vamos a los artículos transitorios, don Álvaro, y don Víctor, perdón. Sí, presidente. Artículos transitorios. Artículo primero transitorio, la presente ley entrará en vigencia en transcurridos tres meses desde su publicación en el diario oficial. Muy bien, sigamos. Artículo segundo transitorio, el sujeto fiscalizado que requiere reintegrarse a alguna de las nóminas a las que haya dejado. Perdón, perdón, Víctor. Don Hugo, ¿esto de los tres meses de su publicación tiene un tema operativo? ¿O es por una fecha? Porque lo que viene, lo que viene en las pymes el próximo año es tremendamente fuerte. De aquí a que pase en el Senado esto, vamos a estar hablando de diciembre, enero. A lo mejor va a salir ley, si es que no pasa mixta. Entonces, tres meses, estamos hablando de abril o mayo del próximo año, que ya la gente va a estar requiriendo esta ley que es importante. No sé si esto es un tema de procedimiento o un tema así colocado a la sala. Señor presidente, por este medio suyo, respondo al diputado Meillado. Gracias, señor presidente. Sí, señor presidente. Perdón, señor diputado, lo que acá sucede es que el Poder Judicial requirió de un tiempo prudente, de tres meses, para poder ser capacitado y para poder entender a fondo esta profunda modificación de la ley, que son del orden de 150 modificaciones. Entonces, es un plazo, un periodo de vacancia que pidió el Poder Judicial para poder estar a punto y bien, digamos, con la maquinaria bien aceitada, entendiendo bien los cambios en profundidad, para poder hacerse cargo bien en dominio de esta modificación que es profunda, aunque establece nuevos cuerpos y procedimientos simplificados para pymes y personas. Eso, señor diputado. Muy bien. Vamos al artículo segundo transitorio. Artículo segundo transitorio. El sujeto fiscalizado que requiere reintegrarse a alguna de las nóminas a las que haya dejado de pertenecer en virtud de lo dispuesto en el artículo décimo transitorio de la ley número 20.720, podrá solicitar a la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento su reincorporación a la nómina correspondiente. En el caso anterior, la garantía de fiel desempeño correspondiente a dicha nómina que al momento de la reincorporación se mantenga vigente y en poder de la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento, podrá ser invocada para cumplir con el requisito del artículo 16 de la ley número 20.720 por todo el periodo de vigencia de la misma. Asimismo, no deberá rendir el examen de conocimiento regulado en el artículo 14 de la ley 20.720, salvo que se encuentren los casos de los números 2 y o 3 del mismo artículo. Es todo, presidente. ¿Algún comentario, don Hugo? Sí, señor presidente, lo que queremos acá es lograr mayor nivel de competencia generando nóminas más grandes, mayor cantidad de actores en ambas nóminas. Entonces, lo que estamos haciendo es permitir algo que sucedió durante los cinco primeros años de la ley, que era poder tener competencia dentro de los dos listados de liquidadores y vendedores de ambos registros, y por un transitorio, el número 10 de la ley actual, se separaron las nóminas en enero del 2019. Entonces, lo que estamos requiriendo acá es que se vuelvan a reconectar y los liquidadores pueden ser vendedores y los vendedores liquidadores nuevamente. Eso para darle mayor nivel de competencia también y competitividad a ambos registros y poder generar también, sobre todo en la de vendedores, señor presidente, mayor competencia. Se vería en una nómina bastante pequeña de veedores y que está básicamente especializado en procedimientos de mayor tamaño. Por lo tanto, también sus honorarios están ajustados a ese nivel y tienen también mayor instalación, mayor cantidad de asesores. Y hoy día permitiríamos con esta reconexión de nómina que liquidadores que ven procedimientos pequeños, que están especializados, o sea, especializados en el tiempo con procedimientos de PYME y de personas puedan también tener la posibilidad de ser veedores de estos procedimientos simplificados y puedan por lo mismo también cobrar honorarios menores, que se ajusten al tamaño y también a la capacidad que tienen los PYME y las personas de poder pagar, en este sentido, los honorarios de un veedor. Eso, señor presidente. Muy bien. Don Mario, ¿algún comentario? Sí, presidente. Solo reitero lo que hemos conversado en otras comisiones respecto a que nosotros vemos que lo más positivo y conveniente es mantener la incompatibilidad entre veedores y liquidadores, debido principalmente a la gran diferencia que hay entre ambas funciones y, por lo tanto, propender a la profesionalización del cargo presidente. Ok. Muy bien. Vamos a artículo tercero. ¿No hay ningún diputado, diputado? No. Artículo tercero transitorio, don Víctor. Artículo tercero transitorio, presidente. Los veedores y liquidadores que se encuentren actualmente en las nóminas de la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento deberán solicitar su inscripción en las categorías reguladas en los artículos 9 y 30 de la ley 20.720, dentro de un año contado desde la publicación de la presente ley en el diario oficial, sin perjuicio de su responsabilidad en la gestión de los procedimientos vigentes a su cargo durante dicho plazo y mientras no se haya presentado la solicitud a la superintendencia, se entenderá que conforman parte de ambas nóminas. Quienes no soliciten su inscripción en las categorías mencionadas en el plazo del inciso primero serán inscritos por la superintendencia de forma útil, que es la categoría B de su respectiva nómina. Por su parte, quienes hubieran realizado la solicitud dentro del plazo, se entenderá que forman parte de ambas nóminas hasta que la superintendencia resuelva dicha solicitud. Esto es el artículo presente. Ok. ¿Estamos claros, don Hugo, no? Sí, señor presidente. Acá le estamos dando la posibilidad a los actuales veedores y ligeadores registrados en nuestras nóminas, la posibilidad de inscribirse después de un año de entrar en vigencia la ley, en cualquiera de las dos nóminas incluso se pueden inscribir en ambas, ya dado que ellos ya tienen la experiencia, el conocimiento y las habilidades para manejar esta ley. Eso es lo básico, señor presidente. Ya. Don Mario, no tengo comentario, presidente. Ya. Artículo cuarto, entonces, don Víctor. Don Víctor. Presidente, seguimos con el artículo cuarto transitorio. Las normas referidas a la sustanciación y ritualidad de los procedimientos concursales contenidas en esta ley prevalecerán sobre las anteriores desde el momento en que estas deban comenzar a regir, de acuerdo con el artículo primero transitorio. Los términos que hubieren comenzado a correr o las actuaciones y diligencias que ya estuvieran iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. Esto es el artículo presente. Ok. ¿Estamos claros, don Hugo, aquí, no? Sí, señor presidente. Don Mario, también. Así es. Y ya. Artículo quinto transitorio. ¿Víctor, quieres que lea? ¿Perdón? No, le digo a Víctor si quiere que yo lea. No sé, le pregunto. No, no. El final ya está cerca, así que no te preocupes. Ya. Llegan poco, ya. Artículo quinto transitorio. La norma de los procedimientos concursales de liquidación simplificada y de reorganización simplificada dispuesto de los títulos 2 y 3 del capítulo 5 de la ley 720, respectivamente, con las modificaciones incorporadas mediante la presente ley, solo aplicarán a aquellos procedimientos en que la solicitud de inicio o demanda, según corresponda, hubiera sido presentada con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Los procedimientos concursales de liquidación de bienes de la persona deudora que se hubieran iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley se sustanciarán de acuerdo con la norma del procedimiento concursal de liquidación simplificada. Todo, presidente. Ok. ¿Don Hugo? No soy presidente. Esto básicamente se hace cargo de la temporalidad. Bajo qué régimen entran los nuevos y bajo qué régimen quedan los antiguos procedimientos. Así es. Ok. ¿Don Víctor? ¿De qué digamos Mario o no? No. No, tampoco, presidente. Sexto, transitorio. Artículo sexto, transitorio. Las modificaciones introducidas al Código de Comercio mediante el artículo tercero de la presente ley serán aplicables a las quiebras, convenios y sesiones de bienes que se hubieran encontrado en tramitación con anterioridad a la publicación de la ley 20.720 y aquellas que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigencia de dicho cuerpo legal. Es todo, presidente. ¿Don Hugo? Sí, presidente. Lo mismo que lo anterior, solo define la temporalidad, pero ahora respecto de las modificaciones al Código de Comercio, libro cuarto de las quiebras. Ok. ¿Don Mario? Tampoco comentario, presidente. Artículo séptimo, transitorio. Artículo séptimo, transitorio, mediante decreto del Ministerio de Hacienda, pedido bajo la fórmula por orden del presidente de la República, se podrá modificar el presupuesto de la superintendencia, insolvencia y reemprendimiento para el cumplimiento de la presente ley, pudiendo en efecto crear, suprimir o modificar las asignaciones, ítems, closas, presupuestarias que sean pertinentes. Ok, no hay eso, está bien. Y el octavo al tiro. Octavo transitorio. El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario se financiará con cargo el presupuesto del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. En los años siguientes se estará a lo que considera la ley de presupuestos respectivos, todo el texto. Bien, hemos concluido nuestro trabajo legislativo. Yo quisiera agradecerle a don Hugo y a don Mario la gentileza que han tenido de acompañarnos durante toda la introducción del tema y todo el detalle del artículo por artículo. Así que muchas gracias a ambos. Y bueno, si necesitamos el concurso de ustedes para alguna inquietud o duda, en el trámite los invitaremos de nuevo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, presidente, y a la comisión también por la invitación. Solo para recordarle, igual a Jimena, bueno, a Jimena siempre está con nosotros, así que permanentemente le estamos agradeciendo su compañía, así que se lo reiteramos. No hay de nada. Entonces quedamos que el día 9, para cerrar, tenemos la sesión de turismo con la presencia del ministro, la subsecretario de turismo, y el día lunes, el martes, el lunes 16, turismo, el martes 17, tendríamos el análisis ya en particular con nuestros asesores. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta una vez más reiterarle a don Hugo y a don Mario nuestros agradecimientos, como también a Jimena. ¡Gracias! Gracias por ver el video.